Música Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay expresión, si a grito forjaré El leto ya está comprado y al espacio viajaré Me rajadito me han de ver, los problemas no me ven De vez en cuando de la blanca o de la verde pa' relax Con los amigos viajecitos siempre a alta velocidad Música buena alto, volúmenes como nos gusta andar Abrazadito de una morra bajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta verlo atrás Música Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales, duro cuando alguien se va Tengo en el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me verán, derechito al caminar Hay mucha gente corriente que te llega por detrás A mi las armas no me gustan, pero no me cuesta si hay que usar Mejor le cambiamos de tema a mi esas cosas me caen mal Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás Música 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 Ya me prende un cigarro en la mano, un doble vaso Me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando, mis compas ya van llegando En la mesa mota y drogas y a montón Morritas andan terriendo La música da un buen flow Un pase pa' entrar en calor Esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida Disfrutándome la gozo todo el rato y diversión Billetes nunca han sobrado De una manera los saco Pero de eso si no hablo no me quemo Habla al millón, me lo juro Por eso el círculo cierro Son pocos en los que volvió Mis socios saben que yo no soy de juegos Los tragos son enlodados Todas se ponen morado en cuatro No hará el trabajo, te litros en galón, cargo, cuadros Me dan por barato, neta, estoy bien conectado Soy muy vicioso, no hay tonto Doy el rumón pa' los gatos Alerta por el silbido Cuando se escucha la clica brinca en acción El burro es el hombre armado Perdí cuenta a quien me ha echado En la cama y quien tumbado Soy la riata como yo, nunca habrá dos En Calipa radicamos por el norte más exacto Con un leño ahorita me relajó Quemando llanta de espejo Rolitas van retumbando Tu morra quiere conmigo Roba viejas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso ando Lo que habla es el trabajo Luego viene lo ganado Joyas, casas, carros caros Paciencia pa' resultados Todo llega inesperado No me importa si pasa o no Lo que cuenta es que estoy vivo Con la bendición de mi Dios Me retiro, cárte lo que ahorita canto Proje y what you have to do Proje y lo que será ¡Gracias! En candela, rápido me besas, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, venga, sepa acá princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putisar modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena En candela, rápido me besas, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putisar modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Pura nueva conducta Y si no la miro, con el abramatO Por el abramatO Nos vemos en actions en un cabrón Sangre de balan cuando andamos todos frescos Me dicen el pongo, me gusta de andar parejo Rumbo y palacio, bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas, me respaldan hasta el cuero Oh, el respaldo Me gusta de andar alegre, que suene la banda Que toquen a Dios muchacho alegre, a mí me encanta Con traguitos de tequila, el don Julio marca Le mando mensaje al compaoso que se venga A la privada Voy llegando a mi destino, el mapa me marca Saludos a mis compadres, saquen las caguamas Prendo yo las bocinas, que te tomen acta Si las morritas llegan y las rolas suenan Ay, qué triste Yo soy muy aventado Jugando con hombres me gusta la gente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado Mis efes como los quiero, los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre el oso bien listo para el ambiente No se rajen mi gente, que todo va a estar bien Que sigan al cien Cuídese mi gente, no me vayan a extrañar Me regreso yo pa'l cielo, ahí los voy a cuidar No se preocupen, yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad Yo soy muy aventado Jugando con hombres me gusta la gente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado Ya estaba una 4 dejo Si wey no mames se la rifaron Se la gaba anoche wey Ya llegué loco Una bolsa de perico Dos ochos de bote Es lo que lo distingue Un afro largo cuidadón Cabello rizado Y ojos colorados El corrido que yo canto No es para el mafioso Es para el marihuana Más terco es su favorita Pistear bocanita Su cuadro lavado Blondes y bongs Y una pipa Con papel de tortilla También ha rola Andar arriba es su estilón Lo que le fascina Es andar en marihuana Desde que tenía quince años Se subió en avión Y aún no se ha bajado Andar arriba es su estilón Nunca lo confundan Le dicen el afro Índica Legado Siete No me critiques mi vida Solo porque miras Mis ojos cerrados Aquí tienes un amigón Si quieres un toque Aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces Yo sigo mi vida Fumando y lo que ando Sacándomo como tren No me la compra nadie Nosotros sembramos Ya me voy Ya me despido Ya ando marihuana Ya no se lo que hablo Chisto ya viene llegando Trae cucho en su mano Mejor y nos quedamos No soy mafioso Ni grande No me ando escondiendo Donde quiera yendo Vivir y juano El borrego Los fans que yo tengo Me llaman el amo Los fans que yo tengo Las noches que no puedo estar Con tu amor Siento estoy solo En mi habitación Yo ya no se que hacer No se si fumar O ponerme a tomar Porque los dos me hacen Recordar De lo que fue de nosotros Recuerdos Que ya no puedo eliminar Ya no hay un escape Pa'l dolor Todo esto terminó Por tonteras La neta Como fui tan ciego Pa' no ver La verdad Que nada Valió la pena Yo quebrado Esperando Resultados Que no se ven Realidades Que ya no estás Un gallo Y nada Ya pasará Recuerdos Que ya no puedo olvidar Delicious entertainment Delicious entertainment Y dime pa' qué Y dime pa' qué De qué sirvió Trabajar y llegar a donde estoy Si tú no estás Si tú no estás Hay un frío en mi cama Que ni con mil cobijas Puedo calmar Si tú no estás Y dime de qué sirve Tener una cubana De oro, diamantes En mi cuello Hasta el frío Sin tu beso Sin tu calor Y dime de qué Si yo Tener Un Rolex Anillos Sin mi mano Va a estar fría Sin la tuya Que yo quisiera tomar Y dime de qué Si yo Tener Casas Carros Y estas cosas Que ya no me llenan Si tú no estás Capaz laptops Sabatía fina Tentaciones Gucci La gente Siempre va a tener Algo que decir Familia Sigue hablando De cómo yo crecí Que culpa tienen mis padres si yo nací así Sé lo que piensan y no me importa Porque al mirarla el corazón me explota Sé lo que dicen y aunque critiquen Me vale verga y eso tómenlo en nota Y si amarles es un pecado creo que yo no voy al cielo Y nos vestimos de Versace juntas llegando al infierno Pama, licor, drogas y también su amor Se encuentran cosas lindas en este abismo Se sufren muchos días sin sentir el dolor Ya no me da miedo morir en pecado Zapatía fina, tentaciones Gucci La gente siempre va a tener algo que decir Familia sigue hablando de como yo crecí Que culpa tienen mis padres si yo nací así Sé lo que piensan y no me importa Porque al mirarla el corazón me explota Sé lo que dicen y aunque critiquen Me vale verga y eso tómenlo en nota Y si amarles es un pecado creo que yo no voy al cielo Y nos vestimos de Versace juntas llegando al infierno Pama, licor, drogas y también su amor Se encuentran cosas lindas en este abismo Se sufren muchos días sin sentir el dolor Ya no me da miedo morir en pecado Y aquí andamos desde Caborca, Sonora Con mis compas de Grupo Efectivo Vamos a aventarnos un corredito, se llama El Búho Y márquenle con Pabosho Pa' todo el que quieran saberlo Somos los que pelean en cerco De tanta guerra por acá las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de frito Pero sin buscarme defiendo Me tierno lejale a los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido, aunque sea morrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más fuerte que el miedo Y nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el Búho de Tijuana Preciente de mi terreno En el Z ya me han quemado Pero nada me ha comprobado Piensan que porque uno cambia Ya tiene el instinto de andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Dando saludos pa'l 5, el 2 y el 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido, aunque de morrillo Pero sigo vivo y aunque bien curtido La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el Búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Pero no soy el Búho de Tijuana Pero no soy el Búho de Tijuana Y me gustó el Búho de Tijuana Y ya está aquí Cáceres la jugadora Yamsla Yavá Yami Yami ¡Rusha! !!! Yami Yami Am yami Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llega de placer Cuando la oiga hablar será que me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño el sugeré En su brazo yo quiero dormir Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo ir En mi cielo, un bosque y mi estrella A la luna yo quiero subir Voy desvelado Por las calles esperando encontrar A esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andarán? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Voy desvelado chiquitita Por un fuerte diferente Y escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo ir En mi cielo, un bosque y mi estrella A la luna yo quiero subir Voy desvelado Por las calles esperando encontrar A esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andarán? Voy desvelado, voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Voy desvelado, voy desvelado Mi deseo no me pipean Voy desvelado y sonidos, woods fuert Trísimo, tu no me memoir Dile a tus amigas que ya no por qué partí Dile a tus amigas que ya no por qué partí De la noche ya me marcan y esos vatos no las sacan Ahora me encuentro enfiestado en un antro cotoreando Unas moras a mi lado, la noche ya va empezando El grupo se va activando, un blote y agua en quemando Unas onzas de la fina, indica también se activa La que está siempre a mi lado, noche y día siempre andamos La noche siempre a mi lado, por si soco patrón amor Trader Nigga, baby Sé que tú me piensas, se te nota en la mirada Pero ya no me importa, baby ya tengo de otras En la cama las vuelvo locas, cuando mis besos las provocan Despacito se quitan la ropa y de esta noche no se olvidan Y luego contando que yo la hice mal Pero saben que soy el mejor que ellas tenían Me siguen marcando y ahora este cuento terminará ¡Gracias! 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 La vida progresando y siempre firme con mi carnal Con un nodo de wax En caliente me relajo pendiente de mi trabajo Y prendo un blon para quemar No hay que hablar Ni criticar, mejor hay que chambear Para cumplir nuestras metas Hacer que se abran mil puertas Y en la vida poder avanzar No me voy a arranjar Ha habido vueltas y bajas Y ahorita traigo unas pacas de billetes pa' gastar Y dice Mi equipo Siempre está firme y andan al millón Bien pendientes de la plaza Cuidando a toda mi raza Para ellos toda mi estimación Aquí controlo yo Lo que yo diga se hace Con pavientes otro pase Para seguir en acción Me he visto Siempre con ropa de diseñador A veces dolce en gabana Tal vez tenis valenciaga O quizás un portero y vitor Le doy gracias a Dios Por darme lo que me ha dado Que en trabajo me ha costado Ya se despide el viejol Que en cuanto no me ha Breakfast Ahora vengo a visitarte A tu tumba saludarte Sé que del cielo me ves Y desde ya he de curarme Son palabras de una madre Que lleve en el vientre a su hijo Y que ahora ya está con Dios El destino así lo quiso El tiempo sigue pasando Y nunca te olvidaremos Aquí seguiré esperando Hasta volvernos a ver El recuerdo que yo tengo De mi mente no se va En mi corazón te llevo Lo mismo que tu papá Junto con Edgar Guzmán También murieron su primo Cesar Ariel Loera Guzmán Y Arturo Mesa Hijo de Blanca Margarita Cázares A quien se le conoce como la Emperatriz Y también identifica A Edgar Guzmán López El primero como sobrino Y el segundo como hijo De Joaquín A Chivaldo Guzmán López A veces me pongo triste Porque no puedo mirarte Más de bien que tú me escuchas Porque tú eres mi gran ángel Y el desespero me llega Para reunirme contigo Tú iluminas mi sendero Por siempre serás mi niño El amor que yo te tengo Es como el mar tan inmenso Edgar por siempre serás El mayor de mis anhelos Y estas fueron las palabras De una madre para su hijo Que después regresará A visitar su recinto Más le va un detallito A las patas del gato No le busquen tres Cuántas letras Narraron su vida Y estas van escritas Para un gallo fin Y así suena su compa Jesús Payana Y para el perientón ¡Fiel! ¡Fiel! ¡Gracias por ver! 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 En esos buenos momentos, creí que eran buenos Convivir con gente, con gente material No temo a la pobreza, no hay que aparentar Y en lo que canta un gallo me vuelvo a alivianar Falsas amistades y falsos cariños tomaron camino, lástima me da Y ahora me hará falta, ahora voy pa' arriba y me van a buscar Les tengo preparado un plato de desprecio, vénganla a gozar Sabrán que fue más rato, que tú no es pa' siempre y volvería a triunfar Ahí quedo yo con... ¡Fierro! Hoy un hombre de respeto Y aquel que me lo ha faltado también ya conoce el miedo Saben bien lo del gobierno que en verdad me sobran huevos Me he mostrado, les quedo Me gusta la adrenalina También me gustan las armas deportivas, son mi vida Lo que en verdad no soporto son las lacras y madrinas A eso le doy un topón Y les dejé demostrado cuando rescaté a mi gente Me retaron pues pensaron que no les iba a hacer frente ¡Qué sorpresa se llevó! Por mi gente doy la vida si se ofrece, sí señor Y no son mentiras viejón Échale mi compo ¡Ajá! Y esta voy a dar la cara viejón ¡Qué! No crean que soy abusivo Solo que no soy dejado pero soy muy buen amigo Yo también vengo de abajo Y no crean que de eso me olvido Mucho le he chingado yo Y soy de Guadalajara Para cuidar el terreno también traigo gente armada Equipados con cincuenta escuerdos y lanzagranadas Siempre listos pa' la acción Y hay veces que me destrapo Me relajo en la cabeza Con los mejores artistas tocando hasta que amanezcan Disfruto de lo mejor Me dicen el doble R Mucho gusto ya me voy ¡Ajá! Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!